¡Hola queridos amigos! Hoy vamos a revisar un producto de iluminación continua que nos va a servir tanto para fotografía como para vídeo. Vamos a abrirlo para ver qué hay en el interior. Es una maletita bien básica, nada del otro mundo, pero que cumple su objetivo, nos permite llevar los accesorios. Y acá tenemos las ampolletas. Vienen cuatro ampolletas para una de las luces y otras cuatro para la otra luz. Cabe mencionar que este es un accesorio que vienen dos pies de flash, dos luces y dos softbox. También existe un kit que incluye solamente uno. Entonces va a depender de ustedes lo que necesiten. Si necesitan un kit completo con stand, softbox y luz o dos luces, dos stand y dos softbox. Bueno, entonces están las ampolletas. Acá tenemos el soporta ampolletas que nos va a permitir encender con un enchufe directo al 220. Y funciona sin problemas. Acá tenemos el difusor del softbox. Acá están sus varillas para armar este softbox. El softbox por dentro viene con reflector para que no perdamos la intensidad de la luz. Este es el control donde van las ampolletas y también donde podemos controlar el encendido y el apagado de las mismas. Con un interruptor, con un switch, prendemos dos ampolletas. Y con el otro switch prendemos las otras dos. Tiene un fusible también en caso de que se haya un cambio de voltaje. Y viene con un repuesto en caso de que necesitemos cambiar. Si es que se nos queman estos dos repuestos, esto se encuentra muy fácilmente en cualquier tienda de electrónica. Esta es una de las ampolletas. Al igual que esta, son ocho unidades las que vienen. Consumen 45 watts. Es de 5500 grados Kelvin. Tiene una vida útil de hasta 8000 horas. Y consume 45 watts. El soquete es convencional. Y acá vienen los stands. Son dos stands como les había dicho. Vienen una cajita con una bolsita. Acá está uno de los stands. Pero bueno, vamos a probar esto para ver cómo anda la iluminación. Vamos a realizar entonces las pruebas acá en el estudio. Para eso, Maggi nos ha ayudado. Hola Maggi. Vamos a probar los equipos de iluminación. En estos momentos estamos grabando con un Apture C300D. Lo vamos a apagar y vamos a iluminar con estos dos equipos de iluminación. Vamos a ver qué resultado nos da. Hemos apagado la luz entonces principal. Y en este momento estamos a oscuras solamente con la luz de relleno. Voy a comenzar poco a poco a encender estos equipos de iluminación. Para que ustedes vean cómo va incidiendo cada vez que prende una luz en nuestra modelo. Vamos a encender entonces uno de los switches del mismo foco de iluminación. El siguiente. Voy hacia el otro foco de iluminación. Ahí estamos con capacidad a tres cuartos del kit completo. Es decir, de las dos luces. Y ahí estamos con la iluminación al 100%. Como ustedes ven, este es el resultado entonces con las dos luces. Pero también tenemos otras posibilidades creativas. Voy a apagar uno de los dos focos. Cosa de que le genere una sombra en el lado del rostro a Maggi. Y vamos a subir un poquito para que tratemos de hacer algo estilo Rembrandt. Así que voy a apagar la del lado izquierdo. Y bajamos. Y nos empieza a generar una sombra que puede ampliar nuestras posibilidades creativas. O sea, con una sola luz estamos teniendo un resultado que también se ve bastante atractivo. Además de esta iluminación que genera un poco de sombra en el rostro, podemos también ponerlo de forma frontal. Cosa de eliminar las sombras y poder hacer otro tipo de fotografías o de video. Por ejemplo, una entrevista. Entonces muchachos, este es un producto bastante versátil y nos sirve tanto para fotografía como para video. Es súper básico, no es un producto profesional, pero cumple su objetivo que es finalmente lo que queremos. Podemos hacer una fotografía, podemos hacer una entrevista o lo que queramos. Imagínense, con cuatro ampolletas, simplemente con cuatro ampolletas, un softbox y un PDF Flash, ya podemos estar haciendo una entrevista de buena calidad en fotografía de un video. Así que si es que ustedes lo quieren adquirir, no duden en hacerlo porque es una herramienta que les va a servir muchísimo.